Hola mi gente, un placer saludarles nuevamente. Hoy el equipo de Quienes Somos viajó a la ciudad de Montreal, donde se está efectuando la clausura de las celebraciones de la herencia hispana aquí en la ciudad de Montreal. La clausura se celebró con una misa aquí en Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Quienes Somos estuvo presente en esta clausura de estas celebraciones del mes de noviembre y capturamos estas imágenes para nuestros seguidores de aquí de Montreal, Octavio y Gatino, y de donde nos siguen. Disfruten. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alondra Morales, soy la cónsul de Guatemala en Montreal y para mí es un honor y un privilegio estar esta mañana acá, ya que Guatemala fue el país anfitrión del mes de la herencia hispana. Agradecemos a las propulsoras de la ley 1094 por habernos cedido este espacio maravilloso. Para Guatemala fue un privilegio participar en cada una de las actividades que se llevó a cabo en este mes, prevaleciendo y destacando a la comunidad guatemalteca, a quienes agradecemos mucho por su participación, en cada una de esas actividades económica, cultural, de literatura, economía que prevaleció este mes, y a cada una de la comunidad hispana que está aquí presente, muchísimas gracias. Para Guatemala es un honor estar acá. Muy buenos días, estamos aquí en la Misión Guadalupe, estamos celebrando la clausura del mes de la herencia hispana. Mi nombre es José Reyes, Quilín Pimambo, venimos desde la República Dominicana apoyando todo lo que es la unión de todas estas comunidades. Felicitar a Alexander Regalado y a todo su equipo de la herencia hispana, porque de verdad es una forma de mostrar que la unión hace la fuerza, y juntos podemos lograr muchos objetivos. Y les reconozco todo el trabajo que han venido haciendo durante todo el mes de octubre en el mes de la herencia hispana. Así que les invito a todos ustedes que sigan apoyando estos eventos, estos lindos momentos especiales, y los invito también a que sigan presenciando este programa desde Octavo a Gatino, ¿Quiénes somos? Hola, un saludo a todos los que nos están viendo en Quiénes Somos. Estamos aquí en Montreal, cejando este maravilloso mes de la herencia hispana. Soy la presidenta del organismo y fundadora, bueno, que lleve la ley al Parlamento a través de Carol Poirier, la ley 1094, que declara el mes de octubre como el mes de la herencia hispana. En este año, 2021, nos tocó Guatemala como país de honor, obviamente celebrando con todos los países de Latinoamérica. Así que para nosotros es un placer cerrar este mes de la herencia hispana con la fe y la unión que une a los latinoamericanos. Muchísimas gracias, nos vemos el año próximo. Para mí es importante representar mi cultura guatemalteca en las tierras canadienses, porque para mí es un orgullo ser parte de una herencia folclórica, cultural, científica, maya, quechí. Y es muy importante que nosotros los guatemaltecos que entramos en la época, los años 80, 90, 2000, la época muy difícil cuando en Guatemala persistía un conflicto interno, entonces nosotros tuvimos que salir y venir a esta tierra. Pero ya nosotros, nuestra cultura guatemalteca acá se está diluyendo. Para mí es importante preservar esas raíces, enaltecerlas, darlas a conocer, hacerlas parte de este país, que los conozcan, las cosas muy importantes, que significa una cultura milenaria, porque los mayas entraron al hemisferio americano hace muchos 3.000 años, muchísimo tiempo. Entonces nosotros preservamos aún vestigios de eso, nuestras vestimentas, nuestra comida, muchas cosas que son tan importantes, pero aún así estamos aquí representando a Guatemala. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Salas Fiel, soy dominicana, estoy aquí representando mi país, República Dominicana, lo que es nuestra cultura, nuestro color es patrio, en herencia hispana que ve, orgullosa de ser dominicana, que viva República Dominicana. Y así terminamos esta pequeña cobertura de la clausura de las celebraciones de la herencia hispana aquí en la ciudad de Montreal, que se celebró aquí en iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. La presidenta de la herencia hispana aquí de Montreal y los organizadores y voluntarios están muy contentos de los resultados exitosos que tuvieron este año. Soy Danilo Velasque, desde la ciudad de Montreal. Para quienes somos, no olviden que como yo no hay dos y nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan.